Porque eso son estrategias que lo hace un abogado con miedo y saben lo que hay. Y ellos vienen a hacer algo que ni en ellos mismos se lo creen. Porque ella no se iba a romper el útero ella misma. No era verdad que ella se iba a tomar una patilla, donde él sabe que el boli declaró que fue el que se la dio y él lo dijo. Entonces, ella tampoco se dio el golpe en el cráneo, donde dice que fue un golpe mortal porque podía morir por ser sacrado. Génaro Peguero, padre de la menor, asesinada Emelie Peguero, aseguró este miércoles desconfiar del arrepentimiento de Marlon Martínez. Agrega, todo se trata de estrategias en el proceso. Sí, ellos hay algo siempre que quedan detrás. Pero no es que yo dudo de que esa pequeña cosita que hay detrás, que yo siempre he tenido esa inquietud, tienen que salir a reducir porque yo voy a seguir detrás de ella hasta que yo logre dar con la realidad y con la verdad y que tiene que caer, que carga. Esa es mi meta como padre. ¿Qué cree Génaro Peguero en el arrepentimiento de Marlon Martínez, que recientemente pidió disculpas en el medio de la audiencia, pidió perdón a la familia Peguero Polónico? Esas son excusas que las usan los abogados para ver si ablandan corazones. Pero si no se le ablandó a ellos cuando le hicieron lo que le hicieron a mi hija, que después de asesinarla, meterla en un saco, sacarla de un saco, meterla en dos fundas y luego de eso meterla en una maleta, a mí no tiene que darme arrepentimiento de lo que ellos dicen que sienten. Porque el que siente arrepentimiento, piensa la cosa antes de hacerla, porque por eso es que debo pensar antes de hacer y no hacer para pensar. Y ellos hicieron para pensar y por eso es que están donde ellos están. Al ser cuestionado sobre el curso del proceso que se sigue, dice confiar en la justicia y que la verdad saldrá a la luz. Espera la pena máxima. Cuando ahora me declaro, porque las declaraciones que ellos han hecho, todo el mundo sabe, yo voy a narrar lo que pasó, lo que nosotros hemos vivido. Porque yo quisiera que los jueces nada más no le dicen 20, sino 30 y 30. Porque si Marlon creo que si hubiese cooperado, como él tenía que hacer y decir la verdad, que ahí sí sabía yo que estaba arrepentido. Si él decía la verdad, yo creo que el ministerio público junto con la autoridad, con los jueces, habían podido tomar en conocimiento lo que hizo y ver su arrepentimiento. Y quizás hasta bajarle la condena y a Marlon ponerse la 30, porque todo el mundo sabemos que la que mereciera 30 fuera Marlon. Porque hizo lo que hizo, pero fue inducido por Marlon. Será este próximo jueves cuando continúe el juicio de fondo por el asesinato de la menor Emily Peguero, donde los principales acusados, Marlon y Marlin Martínez, deberán acudir nuevamente hasta el tribunal colegiado de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN Report, Joanny Paulino.